Tú, qué. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Sí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con el nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Gracias, compa Loncho.